A Pedro Sánchez se le han pasado todas las prisas, toda la urgencia que tenía para que le nombrasen ya presidente del gobierno porque España no podía estar ni un minuto más sin gobierno que hasta organizó la sesión de vestidura en sábado y en domingo en vísperas de Reyes, no podía esperar a que terminase las fiestas navideñas. Pues bueno bien, hoy ya ha tomado posesión y ahora ya las urgencias se le han pasado. Dice que eso de nombrar gobierno que si eso que la semana que viene a lo mejor que ya no es tan urgente. Los de Podemos están con la mosca detrás de la oreja pensando bueno y las promesas que pasa nos está castigando porque hemos filtrado los nombres de aquellos miembros de nuestro partido que queremos que entren en el gabinete pues seguramente. El caso es que Pedro Sánchez ha venido a demostrar que su única prisa era ser el presidente y así de claro lo ha dejado cuando en la toma de posesión le ha hecho un comentario al rey diciéndole majestad ocho meses para diez segundos. Realmente al parecer era lo único que le importaba esos diez segundos de gloria en los que se hacía la foto tomando posesión como presidente del gobierno. Por cierto que el rey ha tenido una respuesta muy ocurrente diciéndole que sí que ha sido todo muy rápido y sin dolor pero ha añadido el dolor vendrá después. ¿Qué pasa? El monarca nos está avisando a los españoles de la que se nos viene encima con un gobierno social comunista como este. En fin estaremos pendientes de la política y hoy hablaremos de cine. Les hablaremos de 1917 la película sobre la primera guerra mundial que ha acaparado todo el protagonismo en los globos de oro. Y en un día como hoy despediremos también a la infanta doña Pilar. La hermana mayor del rey don Juan Carlos ha fallecido hoy en Madrid a los 83 años de edad. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones el distrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Alberto Sotillos. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy bien. Me ha gustado. Feliz año nuevo. Feliz año todo nuevo. Todo bien. Sí, todo nuevo. Pedí Navidad. Hasta gobierno a este paso, parece. Bueno, presidente ahí. Bueno, presidente de momento sí. José Antonio Sánchez, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año nuevo. También feliz año. Gracias por acompañarnos. Y Fran Simón, ¿qué tal? Feliz año nuevo también. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año a todos. Bueno, feliz año a todos los que no nos habían sintonizado hasta ahora y como siempre empezamos lanzándoles una pregunta a nuestra encuesta. ¿Podrá Pedro Sánchez cumplir todos los compromisos con sus socios sin saltarse la ley? Porque ya saben que promesas para que le votaran y le nombraran presidente todas las del mundo. Pero nuestra pregunta ahora es ¿podrá Pedro Sánchez cumplir todos sus compromisos con sus socios sin saltarse la ley? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pues ya les decimos, finalmente esta mañana se producía esa tan ansiada imagen, esa tan deseada la toma de posición como presidente del gobierno tras haber ganado unas elecciones y no, bueno, como fruto de una alambicada moción de censura. Pero la verdad es que también han sido alambicados los acuerdos para llegar a este momento. Ocho meses de tira y afloja para conseguir esa imagen de 10 segundos en un acto que en total apenas ha durado 3 minutos. Escuchen la fórmula. Sánchez ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Algo complicado si cumple lo que ha prometido a sus socios. Y ha prometido reserva respecto a las decisiones del Consejo de Ministros. Ha dicho ministros, no ministros y ministras como en la anterior toma de posición, ¿se acuerdan? Bueno, y todo ello ante un atril con un solitario ejemplar de la Constitución. Ni rastro de la Biblia y del crucifijo habituales. Son algunos pequeños detalles de esta esperadísima imagen. Prometo por mi conciencia y honor cumplir finalmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En el breve corrillo que han formado tras la toma de posesión, el nuevo presidente, el rey y las autoridades presentes han intercambiado unas escasas palabras. Según han podido escuchar los periodistas presentes, Sánchez ha dicho ocho meses para diez segundos, a lo que el rey le ha contestado. Ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor viene después. Seguramente una alusión directa a lo que supondrá un gobierno compuesto por socialistas y comunistas, apoyado por republicanos, proetarras, separatistas y contrarios a la corona. Es la anécdota de una toma de posesión que escondía una trampa. Parecía que había mucha prisa. La sesión de investidura llegó a celebrarse en fin de semana, en Vísperas de Reyes y ahora, una vez ya es presidente, parece ser que Sánchez ya no tiene tanta prisa en formar gobierno. Parece que es un modo de castigar a Pablo Iglesias por haber filtrado ya a quienes piensa colocar como ministros. Sánchez no hará público su gobierno hasta la semana que viene. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, se toma su tiempo para hacer los ajustes necesarios. Unos cuantos días para poder armar un gobierno que afronte una situación de la política española estable, que está haciendo modificaciones de áreas que pueden estar juntas o que pueden estar separadas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado también ha venido a criticar esta demora. Tanta prisa, tanta prisa para ahora nada, ha venido a decir. Al final ha habido un gran engaño masivo a los españoles, también en la urgencia de que hubiera gobierno, porque alguno podría pensar que es que hasta ayer gobernaba en España el Partido Popular. Pero no, no gobernaba el Partido Popular, gobernaba el Partido Socialista, eso sí, últimamente en funciones. José Antonio, ¿qué te parece la gran imagen del día? Bueno, la imagen del día es que Sánchez vuelve a demostrar dos cosas y es que es un mentiroso, que ya lo saben todos los españoles, ahora ya con sus socios de gobierno y que solo mira por sí mismo y le da igual España, le da igual todo lo demás. Entonces, efectivamente, había muchas prisas convocando ese pleno de investidura en mitad de las navidades, en Días de Reyes y tal, poniéndose rodillas delante de todos estos que le han dado su apoyo y ahora se ha levantado y ha dicho, ahora aquí el que manda soy yo, ya me hubiese dado la investidura y ahora es el que va a dirigir la batuta. Entonces, esta es una primera muestra de poder hacia Pablo Iglesias, asociado de gobierno, soltando una mentira más, si eran estas prisas que tenía por España, que se ve que no son por España. Sotillos, ¿qué ha querido decir el rey con eso de que el dolor vendrá después? Habría que preguntarle al rey, yo no interpreto las palabras de su majestad. No, no lo sé, pues supongo que lo que todos interpretamos sin necesidad de decirlo, que evidentemente lo complicado viene ahora, no sé si para él o en directa, perdón, o en derivada, lo complicado desde luego y el dolor le viene ahora a Pedro Sánchez, porque evidentemente tiene que hacer cuadraturas del círculo. Me gusta mucho la pregunta que habéis hecho, pero incluso a los espectadores, pero incluso si la parte final, o sea, es posible que cumplan los acuerdos en sí mismos, pues es complicado porque algunos son contradictorios los unos con los otros y creo que eso es el dolor que va a sufrir ahora. Y claro, esta semana, pues mira, puede ser un castigo a Pablo Iglesias, pero yo no creo que sea así, porque era obvio que iba a pasar como ha pasado con Ciudadanos y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que Ciudadanos iba comunicando sus cargos mucho antes y provocó a cierto resquemor, pero no demasiado, porque es previsible que uno marque la agenda. Sí, pero confiésame que sí lo que Pedro Sánchez está disfrutando de hacer sufrir un poquito a Pablo Iglesias. Yo no creo que le esté haciendo disfrutar. Ahí que no te nombro, ahí que no te nombro. No, dígame. Todo es posible. Existe la posibilidad real de que Pedro Sánchez luego no nombre a ninguno de Podemos. Existe. Esa posibilidad... ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, es Pedro Sánchez. Ahora, es poco probable. Lo normal es que más o menos esa parte de su palabra la cumpla. Más que nada porque supongo que quiere durar más de un día y medio en la Moncloa. Pero la clave es que, hombre, le deja al protagonismo y luego Pedro Sánchez se queda con todo el juego de los grandes nombres frente a los que presenta Podemos, que excepto Manuel Castells, el resto, pues son sus cuatro o cinco chicos. Pues Pedro Sánchez ahora demostrará la gran diferencia con, supongo y espero, grandes nombres. No sé si astronautas, porque ya igual no hay más. ¿Volverá eso a tirar de escaparate para impresionar a la gente? Claro, tendrá que decir, fíjate, frente a ustedes yo pongo un pedazo de gobierno casi tecnócrata que nadie pueda poner en duda. O sea, ¿qué es más eso? Bueno, y reparto de áreas, que es que es normal, es que a ver cómo le dan las áreas a la gente de Podemos, pero sin competencias, que cuesta mucho quitarles todo el dinero, pero dejarles el cargo. Entonces, supongo que estará haciendo una cuadratura de círculo, Pedro, para darles todo sin darles nada, que es lo más o menos lo que está gestionando ahora. Frank, ¿cómo has visto el gran día de Pedro Sánchez? Bueno, bien, breve, breve, solo unos cuantos segundos. Breve, rápido y sin dolor. Claro, lo siento por él, imagino que se esperaba más, no sabría que estas, las entronaciones no son así, se esperaría, en fin, muchas más cosas. Pero bueno, es que no es rey, al final solo es presidente del gobierno, digo solo por ahora, hay que dejarle un poco de tiempo, pero estas cosas llevan su tiempo, no tengamos prisa. Yo creo que esto lo ha hecho de la posta, además, está bien. Es decir, bueno, mira, vamos a dejarles a todos los tertulianos y demás que se rían un poco más de los de Podemos, porque ya que les voy a dar cinco ministros, o les podría dar siete, pero van a gestionar entre 3.000 y 4.000 euros, no más, porque no van a hacer nada, pues que se rían y les despachen a gusto, simplemente por haberse filtrado esta idea. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez está disfrutando en su salento en ese momento, pensando, a Pablo Iglesias no le llega la camisa al cuerpo, pensando, hay que no cumplo yo ahora la promesa. Claro, claro, bueno, hombre, estoy seguro de que con un individuo como este, de todo hay, ¿verdad? Y también imagino yo que alguien de todos aquellos que les han prometido todas estas millones de cosas, alguien estar hoy pensando, a ver si va a ser que no nos lo va a dar, porque claro, no le puede dar a todo el mundo de todo, es imposible, total, que debe de estar pues ahí en la Moncloa con un whisky, como esté el hombre, disfrutando de la vida hoy, y pensando que ha sido muy breve su entronación. Bueno, al final, los que van a estar unos días sin dormir son precisamente los de Podemos con este gobierno, luego Pedro Sánchez dormirá mal el resto, pero ante cinco días... Y luego tenemos los españoles las que ya no volveremos a dormir tranquilos. Claro, igual Pedro Sánchez quiere estos días para dormir bien, para coger sueño y tenerlo acumulado y luego ir gastando lo que tenga que gastar. A ver, es que es verdad que hasta cierto punto nos lo tomamos a broma. Siendo un país sensato con un gobierno sensato, esta posibilidad es absolutamente irreal, no puede ser que no cumpla su compromiso y no nombre a los que ha pactado nombrar. No puede ser que no cumpla sus compromisos. Pero claro, estamos hablando de la persona que ha llegado ahí... ¿Tú te estás viendo? No, no, por eso digo que estamos hablando de una persona que ha llegado ahí precisamente con esa estrategia, es decir, no cumpliendo ninguno de los compromisos. Yo no conozco a nadie, a nadie, que haya tratado con Pedro Sánchez, al que Pedro Sánchez le haya dicho una cosa y haya hecho lo contrario. Y cuando digo a nadie es a nadie, o sea, no conozco una persona que haya dicho, hablé con Pedro Sánchez de irnos a tomar unas cañas y el tío estaba a las 5. No. O sea, Pedro Sánchez, si quedas con él, no está a las 5. Probablemente ni esté. Pues hombre, pero claro, ¿qué probabilidad tiene de no formar Todos hemos oído a Pedro Sánchez decir cosas que luego no ha cumplido. Pero hombre, ¿qué probabilidad real tiene de no formar gobierno? O sea, qué imagen es. No voy tanto a que, bueno, he engañado a Pablo Iglesias y ahora ya no le hago vicepresidente. Eso sería casi épico. Pero todos sabemos que Pedro Sánchez promete cosas que no cumple. Sí, pero hombre... ¿Prometió que nunca pactaría con esto? ¿Se ha pactado? Por supuesto. Hombre, yo, por ejemplo, hay partes del acuerdo con Esquerra. Estoy sacando el látigo, ¿verdad? Para decir, oye, que el presidente soy yo, tened cuidado, que habéis filtrao algo sin mi permiso y ahora os voy a castigar, aunque sea un pequeño castigo, os voy a decir lo que haya. Han sacado esta tarde el protocolo. Pues hoy Podemos ha sacado el protocolo de cómo va a ser su coordinación. Supuestamente va a haber una especie de mesa de coordinación de la comunicación. Que por supuesto... Será vicepresidente el que la lleve. No sé, supongo que habrá 17 vicepresidentes ahí. Pero fíjate, si la cosa es en sí misma insoportablemente inviable, que pone que cada ministerio, antes de hacer una comunicación, debe trasladarlo a prensa y a Comunicación de Moncloa y a su vez tiene que pasarlo por el Gabinete de Comunicación de Moncloa, que será aprobado. ¿Creéis que es realmente viable que un solo ministerio para sacar una nota de prensa tenga que pasar por 17 gabinetes? Es absolutamente imposible. Eso es inviable. Una burocracia enorme, un avance enorme en cada decisión que se tome. Me parece correctísimo cómo va a funcionar el gobierno de España, porque es muy español, muy de chiste, nos lo vamos a pasar divinamente, porque imaginaos, el superministro este de comercio, que todos sabemos que no va a hacer nada... De consumo. De consumo, perdón. El comunista consumero este, pues no lo sé, imaginaos que hace una cosa, que es lo único que va a hacer, una sola cosa, no creo que pueda hacer dos. Pues claro, se tiene que tomar su tiempo para sacar una nota de prensa y tiene que colocar a 10 o 12 personas. ¿Qué esperabais? Pues con 20 ministerios que vamos a tener, este gabinete de coordinación va a tener un trabajo, va a ser un no parar. Permitidme que le dé la bienvenida a David Felipe Arranz, que ya nos acompaña. David Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, había mucho tráfico. Feliz año nuevo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Las Navidades bien? Aquí vengo y ya estoy bien. ¿Qué has hecho malo para que los reyes te traigan carbón en forma de un gobierno socialcomunista? Bueno, yo creo que hay una cuestión importante aquí y es que las decisiones que toma el pueblo español en las urnas, luego hay que apechugar con ellas. Entonces, hay carbón para unos y muchos juguetes bonitos para otros. El tema que tenemos aquí es una, bueno, una fragmentación total de la España, donde incluso al propio Pablo Iglesias le ha salido un herrejón levantisco, que se le ha ido por allí, por los escaños de arriba. Por ejemplo, el centro que habíamos hablado de ciudadanos prácticamente desaparece y el otro día, pues las fiestas de los reyes magos, que nosotros teníamos que pasarlas en Navidad, en familia, tranquilamente, descansando, nos han estado dando la zambomba, en el peor sentido de la palabra, con unos debates en el Congreso de baja estofa, con descalificaciones muy broncos y muy incómodos. La verdad es que me han amargado un poco las Navidades, hay que decirlo, pero los reyes de verdad, los reyes de verdad a mí sí me han traído regalos, que lo sepas, Javier. Bueno, me alegro, eso es que habrá sido... No los de mentira, los de verdad, los de verdad, los reyes magos de verdad. Pero lo importante de esto es que no se debatió acerca de las soluciones para España real, soluciones sociales, económicas, importantes... David, de eso hace mucho tiempo que en España no se debate. Por eso, por eso. Llevamos un año, que absolutamente ha pasado en blanco, que no se ha hablado en absoluto de problemas y de posibles soluciones, sino de conformación de negociaciones para conformación de posibles gobiernos. Negociaciones, amigos, por otra parte, que no trascienden, porque esa es otra de las paradojas de los tiempos actuales. Ustedes forman un papel que van a firmar, de repente lo firman en la zona franca de Barcelona, ahora mismo la firma que han hecho, de la que estáis hablando, de coordinación de PSOE y de Unidas Podemos, resulta que la hacen de espaldas a la prensa. Y luego dicen lo que sea, ¿no? Y además, y pone que los acuerdos entre ellos deberán ser secretos. Son secretos. Es decir, el futuro de la nación depende de los acuerdos secretos a puerta cerrada de dos partidos políticos que han llegado en comandita a vaya usted a saber que, en cualquier caso, no podrá haber gobierno de España. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese pacto que han hecho con Esquerra Republicana, que incluye, y ya os lo digo, el derecho de autodeterminación, la Constitución no lo permite. Y para saltarse eso tiene que haber una aprobación y una modificación de la Constitución que no se va a poder hacer. Entonces, yo creo que están prolongando una situación fantasmagórica que hemos padecido nueve meses. La base del acuerdo con Esquerra Republicana no se puede realizar a día de hoy si no se vota una reforma constitucional, que es la segregación de Cataluña. Es así de sencillo. O sea, no tiene tampoco vuelta de hoja. Entonces, hará más prolongación, más agonía y entraremos de nuevo en un ciclo electoral. Yo lo veo así. Yo lo que veo es que aquí ahora vamos a tener dos caminos. Uno, el que quiere marcar Sánchez, que probablemente sea el de la España federal, que siempre ha estado ahí vigente en ese socialismo, y que lo va a intentar hacer dando mucho dinero y todo lo que pidan a Esquerra. Vamos a ver cómo lo hace, sin saltarse la Constitución, a la cual ha jurado hoy lealtad. Y luego tenemos el camino bolivariano de Podemos, que, ojo, porque los cuatro ministerios, estoy totalmente de acuerdo contigo, no tienen mucho dinero, no van a tener mucho presupuesto, pero van a servir sin ninguna duda para colocar a todos los amigos de, a todos los grupos que ya lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, en Carmena, y ya lo han hecho en otros ayuntamientos. Pero eso lo hacen todos los partidos, en todas las instituciones. Yo no creo que lo hacen todos los partidos. Bueno, la red 6.000 del Ayuntamiento de Madrid con Gallardón no era precisamente tecnócratas y gente especializada, sino amigos del amigo del amigo. Crear... Hasta el punto de que era toda una red. Quiero decir, que ese es un lastre que es demasiado generalizado en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo. Como para creer que es bolivariano. En Ayuntamientos, tanto socialistas como del partido... No, que si te ocurre es lo de la red 6.000, de verdad, teniendo el tema de Andalucía. Los seres, los seres, los seres. No, es que no voy a pronunciar la palabra L, a ver si algún socialista... Es que como estábamos hablando de un caso de los bolivarianos, quería demostrar que es general de otros casos, de otros partidos, por lo tanto, si pongo solo ejemplos, el Partido Socialista igual no se entiende la extensión. Te lo hice el problema. Tranquilo que la entienden en toda Europa. Yo te lo hice uno que ha sido concejal de gobierno en un pueblo pequeño durante unos años y venían asociaciones y colectivos deportivos, sociales, a pedir ayudas y se trataba a todo el mundo por igual. Y creo que los ayuntamientos del Partido Socialista igual. Es que no tienen nada que ver con lo que te estoy diciendo yo. Es que en el Ayuntamiento de Madrid, Podemos, ha creado colectivos que muchas veces están formados por una o dos personas que se reúnen en un salón de plenos, que tienen el único cometido de darles dinero público para luego alimentar a todo ese entramado que tiene por debajo. Pero subiendo un poquito y llegando al gobierno, que es el montante. Yo entiendo el problema del bolivariano y todas esas cosas. Y además comprendo que lo pongáis en valor porque evidentemente es la parte fácil. Tienes a un comunista, tienes a Pablo Iglesias, pim, pam, gobierno socialcomunista bolivariano, esto es la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, esto va a ser un desastre. Oye, más fácil nos los han podido poner, para colmo tenéis a Pedro Sánchez, que dice en contra todo lo que prometió y pudo prometer. Ahora, si vamos a los hechos, pues tenemos una dura negociación de dos partidos en los cuales las líneas en realidad parecen mucho más claras por lo que estamos viendo estos dos primeros días. El Partido Socialista se queda con la parte institucional, o sea, Pedro Sánchez es el gobierno y Pablo Iglesias se queda con las teles. Parece que el reparto ha sido automático, espontáneo. Y si es así, funcionará bien. Probablemente porque Iván Redondo o alguien le ha dicho a Pedro Sánchez que tiene que ser Kennedy. O sea, que esto ya es una cuestión presidencial. Tú no puedes ir a las teles, déjaselo a Pablo, tú vas a ser el presidente del gobierno de España. Un héroe. No sé qué más le puedes decir. El genio que salvo a este país, el que logró la reunificación de Cataluña con el país, Vasco y todo. Esa es la idea de Pedro Sánchez. Mientras tanto, le hace feliz a los otros. Porque si tú no eres Pablo Iglesias y estás feliz con eso, tú no aceptas esos ministerios. O sea, yo no acepto el ministerio de consumo para dos cajetillas de tabaco. Quiero decir, será porque me vale. Entonces, si te vale, es porque no quieres gobernar, quieres hacer otra cosa. Y enhorabuena. Pero yo creo que Podemos lo ha entendido. No está para gobernar. Está para estar en el gobierno y hacer otras cosas. Y mientras el PSOE gobierna, mientras lo tengan claro, puede funcionar. Lo que pasa es que yo mi pregunta es, ¿qué PSOE gobierna? Me explico. Yo lo que estoy viendo en el PSOE, lo que he visto en el PSOE, desde luego no da fiabilidad para nada. Evidentemente, que creo que le han dado cinco ministerios, bueno, cuatro y cinco, y la vicepresidencia esta de hablar con la Rita del cambio climático. Pues muy bien, está desdotado de todo, van a infiltrarse, van a parasitar el sistema, que es lo que ellos quieren. Poco a poco lo verán, evidentemente harán una subred clientelar, que eso es muy de izquierdas, aunque tú pienses que... Y de derechas. No, 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 déjate, déjate, déjate. Que es la Gurtel, que es todo, pero tú me vas a comparar los seres con la Gurtel, las dos son golfadas. Ahora, el nivel de la golfada y la extensión, como hablas tú... Pues eso, profesionalización mayor o menor de la golfada, pero en sí mismo es lo mismo. Escucha, yo ahora te voy a mandar a algún despacho que ha salido una noticia, de un despacho de alguno de la Junta, con una sauna y tal, detrás, luego, ahora te lo enseño la noticia. Qué horrible, qué fatal. Pero, no, no, pero está bien, si es lo que tienen que hacer, yo no espero menos de ellos. O sea, a ver, si te crees que espero que venga el Partido Socialista con los comunistas estos a arreglar la economía. No, lo que yo espero es que no la destrocen demasiado. Porque hay una cosa, lo que tengo muy claro es que no se puede conceder a todo el mundo lo que quiera, cuando quiera, como quiera y en la magnitud económica que quieras. Es imposible, es imposible. Porque, hombre, yo comprendo que quiere estar cerca, pero no es Dios. O sea, los panes y los peces no lo va a poder este hombre, por mucho que lo intente. ¿Vale? Hay un presupuesto, hay unas cosas, en fin, dicen que más 30.000 millones nos van... Presupuesto no. Una pregunta, ¿a quién crees que va a pagar la fiesta? Yo como economista me pregunto eso todos los días. La fiesta de todos estos, ¿quién la paga? La pago yo, la pagas tú. Decimos que llevábamos pagando la fiesta desde el inicio de los tiempos. Hombre, sí, con una pequeña diferencia. No, no, desde el inicio de los tiempos. No había 20 ministros, macho. Es que, entiéndelo. Mira, Fran, 20 ministros buenos, eficientes y gestores son una maravilla. Pero, espera, espera. Por lo tanto, no es el número, sino que es ministerio. ¿Estás asociando PSOE y Podemos a gestores buenos? Lo que te estoy diciendo es que, por ahora, no sabemos cómo gestiona Pablo López. Desde luego, si es por sus finanzas, no va a ir de puta madre a todos. Perdón por la presión. O sea, si gestiona España como gestiona lo suyo, pues no tengo ningún problema. Hombre, todo está chalet. Vamos a vivir todos en chaletones, ¿verdad? No tengo para valorar su gestión más que su propia experiencia. Y, hombre, su propia experiencia, la gestión económica, no es mala en todo. No es mala en todo. Su propia experiencia nos hace ver que para él la gestión, para él, para lo suyo, es buena. Para los demás es mala. Pues igual ha aprendido y exporta esa capacidad. Claro, claro. Yo quiero decir que este miedo a la España bolivariana no se va a producir una bolivarización de España. Es decir, nosotros tenemos un aprendizaje socialista de muchísimos años y yo no veo que esto se convierta en Venezuela por ninguna parte. O sea, quiero decir, los que van a ser ministros de Podemos, y lo ha dicho muy bien Sotillos, no están destinados a ejercer acciones ejecutivas potentes. Son ministerios representativos. Por ejemplo, Manuel Castells, Ministerio de Universidades. Manuel Castells es un sociólogo de reconocido prestigio en España y en Estados Unidos que lo que va a hacer es gestión universitaria. Hombre, reconocido prestigio. Sí, Manuel Castells, fíjate, no de reconocido, de reconocidísimo prestigio. Te voy a hacer el hincapié. Sí, entre algunos. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es, el núcleo duro del ejecutivo de coalición, lo compone Pedro Sánchez, que eso sí es el terror. No Pablo Iglesias, lo que te quiero decir. O sea, hasta ahora en nueve meses no se ha movido nada, ni la economía. Vienen unas desaceleraciones de China y de Estados Unidos. Bueno, es que sí se ha movido, es que sí se ha movido. Es que andamos con tres millones de parados. Es que andamos con una desaceleración brutal. Y es que, perdóname, es que tú dices una cosa que yo lo siento, pero ya la he visto y ha pasado. Y ha pasado en Europa. Ha pasado en Europa. ¿Tú sabes lo que ha pasado en Grecia? Porque yo es que viajaba a Grecia mientras que estaba intervenido. ¿Tú sabes lo que han sufrido los riegos? ¿Quién te crees que gobernaba en Grecia? En Grecia gobernaba algo parecido a una mezcla de PSOE y bolivarianos. Bueno, si yo sé que los bolivarianos de aquí están desnotas de todo, pero que en Europa ya ha pasado. Que no nos imaginemos otra cosa, que ya ha pasado. ¿Quién gobierna en España? El IBEX 35. Y se ha acabado. Entonces no hay ningún podemita en los puestos de decisión económicos. ¿Pero cómo dices eso? Porque la verdad, las decisiones que se toman en un país... Ya estás en clave bolivariana, entiendo. ¿Qué dices? No estás en clave bolivariana, de verdad. O sea, que en España gobierna el IBEX 35. En España y en todos los países. Las economías mundiales... Escucha, ¿quieres que hablemos de la composición de quiénes son los dueños del IBEX 35? Porque es que, más allá de lo que dice la izquierda de eso, dime quién... Perdona, dime quién compone de los cuatro mayores empresas del IBEX 35, dime quiénes son los dueños. Porque yo te lo puedo decir. Y entonces me dices si gobiernan aquí. Venga, hombre. Las economías mundiales no las deciden los gobiernos. Lo deciden los lobbies de presión de las grandes corporaciones en todo el planeta. Que es una cosa que no te estoy descubriendo en ningún Mediterráneo. Entiéndeme. Entonces, yo ese miedo que tenéis... Sí, sí, la subida de impuestos también la deciden los gobiernos. Pues claro, está todo pactado. Está todo pactado. Ese miedo, ese pánico que hay por parte de algunos a la bolivarización de España, es que no va a haber bolivarización de España. Que se lo preguntan a los griegos. Y te diré más, cuando Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón toman poder, agarran silla, se aburguesan y lo hemos visto. Que se lo preguntes a los griegos. Se aburguesan. Que pasaron los jubilados. Es que aquí se te olvida de lo que les está pasando a los jubilados. Frank, en Grecia el problema es que no había estructura de Estado. No había capacidad de recaudación de impuestos. No había ni siquiera... Quiero decir que no hay la estructura general de un Estado. No había. ¿Cómo que no había? Es un Estado relativamente fallido. ¿Cómo que en Grecia no había Estado? Por favor. No lo suficiente. Por favor, hombre. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Venga ya. La capacidad de recaudación. Solo te pido que no me tomes el pelo. ¿Cuánto se paga? El IVA. Las facturas. No había un sistema real de institucionalización del Estado. Era un Estado relativamente fallido. Que provoca que no haya contrapesos. Estoy alucinando con lo que me dices. Frank, en España hay unos contrapesos brutales. Desde las comunidades autónomas. No hace falta ni siquiera ir al IBEX. Que sí. Está todo. Bueno, los funcionarios mismos. Lo primero es que podríamos estar sin gobierno y este país funcionaría. ¿Por qué? Porque hay una estructura casi francesa. No al nivel... Y se mantiene estructural el último año. Hemos estado divinamente. Perfecto, claro. Habéis. Sí, hemos estado divinamente. Entonces están sufriendo estos 9 mil. Pues no sé, 3 millones de paros a lo mejor sí. Bueno, José Rápidas, que no te quería interrumpir. Si gobernara en España el IBEX 35, que están todos asustados con el gobierno que se ha montado. No, no está nadie asustado. Sí están asustados. Pero ¿quién está asustado? Porque están ya diciendo todas las recetas contrarias a el libre mercado que defiende la economía mundial. Sí, sí, están diciendo todas las recetas contrarias. O sea, de subir... Veníamos comentando antes de sentarnos. El próximo ministro de Consumo, lo primero que ha dicho ya, ha anunciado que va a subir el impuesto sobre el azúcar. Correcto. Que es muy de ricos el azúcar, es muy de ricos. No, no, eso es lo que se viene, ahorra problemas de salud y por lo tanto es una medida de ahorro. Esa, por ejemplo, es una medida maravillosa. Claro, de salud pública, no me lo digas más. Pues sí, hombre, reducirá los costes sanitarios en una barbaridad. Por lo tanto, cada euro que se suba al azúcar, probablemente sean 100 euros de ahorro sanitario. Frank, pero es que no puedo venir a explicarte que el azúcar es malo y que te mata. Si quieres me explican lo que es el IBEX 35, insisto, y entonces ves... Prefiero el azúcar, para ir desde abajo, arriba, empezamos por el azúcar... De verdad tú crees, de verdad crees... No sigáis peleándonos, a ver. Y termino, y la teoría está de que España no se va a convertir en la venezuela bolivariana que tienes y que yo puedo compartir. Pero no hay que olvidar, que nos hemos olvidado ya, cómo estaba Venezuela hace 20 años. No hace 50 ni 100. No son estados mínimamente comparables. Pensemos cómo estaba en el año 2000, sobre el año 2000, cómo estaba Venezuela. Pensemos cómo estaba Venezuela. Y nos decían, y nos decían todos los venezolanos que venían, está pasando allí, está pasando allí, cuidado que vienen aquí, con esas mismas recetas. Cuidado que los que están allí asesorando al gobierno venezolano, ahora les tenéis aquí. Y ahora, desde ayer, están en el gobierno. Ya lo saben, siempre decían en Venezuela, tranquilos, que Venezuela no es Cuba, ahora dicen tranquilos que España no es Venezuela. Pero nunca saben cómo terminan estas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para ver qué nombres se conocen ya para la conformación del nuevo gobierno. Pero les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Podrá Pedro Sánchez cumplir con sus compromisos con sus socios sin saltarse la ley? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 ¡Suscríbete al canal! Asfi, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor fecha. En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá Pedro Sánchez cumplir con sus compromisos con sus socios sin saltarse la ley? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Tenemos ya presidente del gobierno, pero el gobierno de momento sigue en funciones hasta que la semana que viene tenga bien Pedro Sánchez a anunciarnos cuál será la composición de su gabinete. Lo que sí sabemos de momento es que el nuevo gobierno tendrá 20 ministerios. Será seguramente uno de los gobiernos más caros de esta democracia. Vamos a tener tres vicepresidencias. Y ahí vamos a tener a Carmen Calvo en la vicepresidencia política, a Nadia Calviño en la vicepresidencia económica, y a Pablo Iglesias de Podemos ocupando una nueva vicepresidencia de Asuntos Sociales. Aún se desconoce, como les decimos, cuál será la composición del resto de gabinete, pero por parte del PSOE se da por hecho que permanecerán en su puesto José Luis Ábalos al frente de Fomento, Margarita Robles en defensa, Fernando Grande Marlaska en interior y Teresa Rivera como titular de Transición Ecológica. Se da por hecho, pero hasta que no nos lo confirme el presidente del gobierno de quien es única potestad, no sabemos nada. Y Podemos sí que ha filtrado ya los nombres de las personas que va a colocar en el gobierno. Irene Montero será la ministra de Igualdad. La portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, será la titular de Trabajo. El comunista Alberto Garzón será ministro de Consumo, eso sí, sin sanidad ni asuntos sociales que se la desgajarán de su departamento. Y el sociólogo catalán Manuel Castells, de En Comú Pudem, se hará cargo de universidades. Probablemente, según se dice, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mantendrá en el cargo, sumando a sus responsabilidades, la de portavoz de gobierno. Pero esto, como les decimos, son solo especulaciones, es potestad del presidente formar su gabinete y hasta que la semana que viene no lo anuncie, no sabemos otra cosa. Pero parece, David, que por aquí van las cosas. Ahí tenéis ya una falta de coordinación entre el ansia viva de Pablo Iglesias, que siempre se lanza en cuanto hay una cámara a anunciar cambios de gobierno y casi que se sube al sillón, acuérdate de alguna que otra vez, y un Pedro Sánchez que ha dicho, no voy a abrir la boca ni aunque me sometan a la tortura china hasta la semana que viene. Con lo cual, lo que no entiende el ciudadano español es que tengamos cuatro ministros ya prácticamente nombrados y el resto de ministros en un tuti-fruti de especulaciones y los propios ministros tienen cagalera. Porque, claro, como nadie les ha confirmado que se quedan en su sofá, pues están haciendo dentro carrera del Ejecutivo y haciendo la pelota a Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿quién ha ido corriendo a anunciar con toda la ilusión como el regalo de Reyes Magos? Que, ojo, metedura de gamba. Macho, está todavía pendiente la investidura del presidente del gobierno y el 5 de enero, como regalo de Reyes, va Pablo Iglesias y anuncia las carteras de sus ministros, que a mí eso me parece surrealista. Está demostrando el respeto que Pablo Iglesias le tiene a la institución de la presidencia del gobierno. Claro, pero como lo único que tenían en la opción a esas cuatro carteras, que eran los cuatro compromisos que tenía, pues las ha colocado y las ha vendido. Y ya se ha acabado. Yo creo que esa grita y varahunda y ese ansia se ha cumplimentado de momento y rápidamente el día 5 de enero, antes de que tuviésemos siquiera presidente del gobierno. Me gusta Manuel Castells, insisto. Garzón le ha encomendado Pablo Iglesias que vigile el tema de los garitos del juego, que por la periferia de las grandes ciudades están proliferando como hongos. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Oye, si en esa cartera son capaces de encauzar ciertos males que tiene este país, yo les diría vamos a observar lo que hacen. Pero práctica, de luego, algunos de ellos no tienen lo que dice Sotillos. Vamos a esperar a ver lo que hacen. Quiero decir, que antes de que se pongan a gobernar, salir con el hacha y el cuchillo, pues no sé yo si es perteniente. Antes de ser nombrados siquiera. Antes de ser, quiero decir, que habrá que esperar a que lo que hagan. Tú has hablado con este hombre, que yo he hablado con él, en la presentación de su último libro con el neocomunista este tonto, que decía que lo que tenía que hacer un gobierno... Bueno, te recuerdo que su hermano en el Ayuntamiento de Madrid lo hizo genial con sus políticas. Lo hizo genial, asesorado por él. Pero claro, es que como se nos olvida, yo, en fin, nada, hombre, el Ayuntamiento de Madrid ha ido genial. Genial, eh, nada, nada, eso no vamos a contarlo. Pero es que este es el que decía que había que emitir papel moneda otra vez. O sea, este individuo, que es que pone a Cuba como ejemplo del consumo. Pero, pero, ¿de qué estamos hablando, de verdad? Pero tú te crees que yo tengo que creerme que Pocoyo va a hacerlo bien. Pocoyo hará bien lo que haga, pero no en el gobierno, no en un gobierno y más en un Estado. Hombre, es que yo que respeto o debo de respetar las instituciones, creo que como tú, lo mínimo que se merecen esas instituciones es poner al frente de las mismas, ya no a alguien que tenga o no experiencia de gobierno, porque no existe ese infinito de personas, pero por lo menos alguien que haya hecho y dicho cosas sensatas a lo largo de su vida. Lo demás es un insulto hacia los demás, ¿entiendes? Pero es que en consumo solo le han encomendado esta tarea, no le han encomendado la tarea. Claro, porque con la meba mental que tiene solo puede hacer una, estoy convencido. Si sigues por ahí, querido mío, luego te van a decir que estás insultando... Es que lo estoy haciendo, porque es un insulto... Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no lo puedo insultar o qué? Es que ni que estuviera en una iglesia ahora mismo. Venga, insultemos con el debido respeto, a ver. No le estoy insultando, perdona, lo estoy definiendo. O sea, este señor ha llevado y llevó a que interviniera el Ayuntamiento de Madrid junto con su hermano. Eso es la gestión que ha hecho. Se saltó la regla de gasto. Es un economista que no tiene ni idea de economía. ¿Entiendes eso? Eso es un hecho, objetivo y comprobado. Es que da para un debate entero, Fran. Ya está. Lo del Ayuntamiento de Madrid da para un debate, porque en realidad la gestión tan desastrosa que señalas ni siquiera fue así. En realidad hubo una gestión no suficientemente buena como para que sobrara dinero, para que se pudiera gastar de más. Pero no voy a entrar en eso porque ¿para qué? No tengo tiempo para todo. ¿Perdona? Ricardo, voy a ir a las cosas muy concretas. Luego la de la azúcar en otro momento, esto también en otro momento, ni Madrid. Vámonos a esto. Tenemos primero el respeto mutuo. Es decir, efectivamente, lo han hecho ellos mal, autonombrándose antes de ser incluso elegido el propio presidente del gobierno, pero también el nuestro. Y ahora el presidente que les castiga haciéndoles esperar. Y ahora el presidente hace lo que le parece bien. Empieza bien este gobierno. Bueno, pero no esperábamos menos. Yo por lo menos no esperaba una coordinación mayor. De hecho, ya he dicho que me parece hasta aceptable que se han repartido los papeles como debían. Por lo tanto, la base la tienen. Ahora, a estos ministros, dejémosles hacer. Vamos a ver, era obvio que Pablo Luis no ha repartido los ministerios en función de capacidades. Es obvio. Lo ha repartido en función de obligaciones. Tengo que darle uno a Garzón, tengo que darle uno a Galicia, tengo que darle uno a mi mujer. No me asustes más, Alberto, por Dios. Quiero decir que no es un... Pero vamos a dejarles. Tenemos tiempo para criticarles. Suficiente. Ahora me preocupa, como bien dice David, la parte del Partido Socialista. Por lo que a mí me han llegado algunas informaciones. Que algunos de los nombres nuevos los han tenido que parar porque las investigaciones previas han saltado las alarmas. Quiero decir, no quieren otro Maxing Huerta, no quieren otra sensación como nuestro querido astronauta. Y entonces las investigaciones de los nuevos los ha chocado. Dos de los pocos válidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que evidentemente Pablo Luis no lo tiene muy fácil porque han cogido a cuatro que ya están golpeados por todas las televisiones. Quiero decir, ya no puede sacar nada más de Garzón. Hemos visto hasta cómo amamanta a su mujer, a su hijo en el ave. O sea, ya no nos falta nada. Pisando los asientos, guay, guay, guay. Bueno, pero sí, que no se la juega a Pablo Luis no se la juega. Muy de rojo. Gente de confianza que va a hacer lo poquito que puede con las competencias que tiene. Yo creo que incluso es probable que acierten porque saben que se la juegan. Es decir, su única campaña electoral para Podemos es hacerlo bien y no cagarla. Por lo tanto, hay una gran esperanza. La problema es que hemos visto incluso a Pablo Luis de esa defender al rey. Lo cual es un cambio espectacular sin haber sido todavía nombrado. Solamente con la promesa. Lo cual, antipipa lo que va a pasar. Dejan en la promesa, a ver si se sigue esforzando. La clave es el Partido Socialista. ¿Cómo va a determinar eso? Incluso los cuatro que habéis señalado, pues hay algunos que pueden moverse. Que no está del todo claro. Puede que Margarita Robles sí, puede que Margarita Robles no. La portavocía va a ser un infierno. Un infierno literal. Entonces, claro que se la juega a Pedro Sánchez. Por eso digo que esta semana no es solamente de castigo, que puede tener un poquito de castigo, sino de que debe estar comiéndose y rebanándose la sesena. Está haciendo encaje de bolillos para que le salga. No tienen que tener un pasado corrupto. No tienen que tener nada raro. Es que es muy difícil ser ministro ahora mismo. Ya tenía razón el rey. Es muy difícil. El dolor viene ahora. De todas formas, una punta que iba a hacer brevísimo. La derecha ha perdido las elecciones. ¿Alguno de vosotros ha oído algún discurso autocrítico por parte incluso de Inés Arrimadas, que sabes que la he defendido yo aquí a muerte? Bueno, centro-derecha. El otro día Inés Arrimadas en el Congreso estaba haciéndole al presidente cinco lopitos con las manos. Ha salido en todos los memes y en todos los vídeos. ¿Quién está asesorando a Ciudadanos? No nos cambies de tema ahora. Luego hablamos de Ciudadanos. Luego hablamos de esto. Sigamos con el gobierno. La parte de Podemos, estoy con Alberto. Yo creo que esto es una obligación de Pablo Iglesias porque todavía tiene que estar cosiendo toda esta estructura de Podemos en la que recordemos que ha tenido, sobre todo en Andalucía y también en Madrid, muchas bajas y esto se trata de coser. Y entonces se está nombrando efectivamente no perfiles adecuados para cada una de las carteras ministeriales, sino para, por eso mete a Galicia, mete en Común Podén, mete a su mujer para terminar de pagar el chara en Galavagar y mete Izquierda Unida. Y en los secretarios de Estado ya están el resto de áreas. Y en los secretarios de Estado efectivamente ha ido cosiendo para tener contentos a todos los suyos. Y yo voy a ahondar un poquito en lo que os decía antes. A mí me preocupa mucho toda la parte de abajo que hagan ahora con ese reparto, aunque sea de poco presupuesto del Estado, pero van a tener. Entonces, en igualdad es muy sencillo para repartir dinero a todos los grupos que se empiecen a crear, que fomenten la igualdad. Sería terrible dar dinero a grupos que fomentan la igualdad. Como empecemos así, nos va a quedar un país igualitario. Hay que dar dinero a grupos que ya están fomentando la igualdad. No crear grupos para tener dinero y alimentarlos de dinero que luego sirven para otra cosa. O sea, es un gobierno que va a crear más igualdad. Cuando te hablaba antes del Ayuntamiento de Madrid no te estaba diciendo que esté mal dar dinero a colectivos. Está bien dar dinero a colectivos. Está bien ayudar al asociacionismo que lo tenemos en este país y lo tenemos muy de membra. Lo que no puede ser es usar eso como herramienta para dar dinero para usarlo para otras cosas. Que es lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid. Trabajo, pues está claro que es para también colocar a mucha gente que tienen ahora mismo muy desubicada tras las rupturas que hay y a mí me preocupa universidades. Yo estoy con Fran, me parece que la persona designada para universidades por Podemos va a hacer más daño en la universidad española que necesita un impulso claro. ¿Qué de su pasado os hace pensar que es un mal ejemplo? La universidad española no está en su mejor momento. La pública. Eso lo tenemos claro. Espera, espera. Se lo debemos a todos los ministros de universidad anteriores. Vamos a ver, Alberto. Si es fácil esto, sí o no. ¿Está en su mejor momento, sí o no? No. Necesitaríamos a alguien con un feedback mucho mejor como gestor y no como intelectual de izquierdas y además con una tendencia salvaje. Ah, porque tú quieres... Espera, pero es que quieres tratar las universidades como empresas. No, no, no. Pero no es que no son empresas. Déjame ir a cambio una frase. Claro. Es que lo dejamos a hacer. Es que es el problema. Porque es que este que apoya a la gente de izquierda y más gestores en la universidad. Alberto, déjales acabar alguna frase de vez en cuando. Es que es muy literal. Es imposible, porque no vaya a ser que vea que no tiene razón. Menos intelectuales, más gestores. No, menos intelectuales no. El gestor de una universidad, el gestor de una universidad tiene que ser un buen gestor, no un buen intelectual, amigo mío. ¿Entiendes? Es que no es un gestor. ¿Entiendes lo que es eso? No, si no va a hacer nada. Y menos doctrina. Eso es. Y con este señor lo que vamos a hacer es adoctrinar aún más a los alumnos universitarios españoles. ¿Con un profesor de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras? No, reconocido prestigio para ti. Bueno, y para más gente, afortunadamente, porque no es el hombre yo, hombre. A alguien más le parece bien. Tú y los del PSOE. No, pues es de Podemos. Bueno, lo mismo es que Monedero y Pablo Iglesias son profesores de reconocido prestigio. Claro. No me digas algo para ti también. No, hombre, si me quieres comparar a Monedero con Castel, igual, pues ya, claro, pues sí, somos bolivarianos. Pues sí, como van todos en la misma. Pero qué van a ir en la misma, no tiene que ver. Bueno, ¿quién le nombra? ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver entonces Pedro Sánchez con la aeronáutica espacial? Porque no lo ha nombrado un astronauta, pues son lo mismo. Es que de verdad, separemos un poquito las cosas. ¿No lo está nombrando un profesor de universidad? El ministerio de universidad, yo, igual te sorprende, pero el ministro no es el que lleva las cuentas de las universidades. Una a una, lo saben, ¿no? Evidente, y además está hacia las comunidades autónomas. Marca la línea, marca una línea que luego, además, cada universidad gestiona como puede. Por lo tanto, que haya un ministro de universidades que afortunadamente sea, lo siento, más intelectual que gestor, pues, hombre, se preocupará de que las universidades formen a personas críticas. Críticas. Ahora, si quieres utilizar... Este es crítico con el Estado español. Si quieres utilizar... Pero claro, sé que es malo que va a ser crítico con el Estado español. No, no, no. Igual tienes que leer algo de él o ir a alguna clase suya. Claro, claro, claro. Ahora, si tú quieres utilizar las universidades para crear otro tipo de cosas, entonces no lo llamas universidades. Es decir, es con el negocio a vos, o máster privado, pero otras cosas. Yo quiero ingenieros, y profesores, y médicos. Son buenísimos los que salen ahora. No críticos. Los que salen ahora son muy buenos. Preparados, no críticos. No quiero gente que vaya poniendo el entrecho de todo. Quiero gente súper preparada y educada en este país. El pensamiento crítico es fundamental para la creación incluso de nuevas tecnologías, ingenierías y desarrollos. En algunas carreras universitarias está claro, en otras no. En todas. El pensamiento crítico es fundamental. Bueno, bueno, no habláis todos ahora. Por favor. La Universidad Pública Española. Mira, yo quiero la misma universidad que sea Oxford, que sea el MIT, que sea Harvard. Esa es la universidad española que yo quiero. Que es lo opuesto a lo que hay y lo opuesto a lo que viene. Sí, sí. ¿Y qué te crees? Que allí no hay pensamiento crítico, ¿verdad? Según tú, allí no lo hay. No lo hay. Ah, bueno, pues entonces vamos a aprender de eso y a huir de lo que tenemos, aprender de lo que está bien hecho. Si no pasa nada por reconocerlo. Oye, estos lo hacen bien, les copio el modelo. Pues tienes precisamente el ministro, alguien que conoce las dos realidades, la española y la norteamericana, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, la de Stanford. Algunos anuncios ya que hace Castells. Yo lo que veo me gusta. ¿Ya está haciendo anuncios? Está haciendo anuncios. Pero si aún no era el número de ministros, que espere un poco. Castells, por ejemplo, que ha estado 24 años en Berkeley, dice, y tiene toda razón del mundo, hay que establecer para las universidades, para el problema de los gastos, etc., un sistema de rendición de cuentas y modificar los modelos de gobierno de cada universidad. Bolivariano total, un rendición de cuentas. Dice, el sistema europeo... Modificar el modelo de gobierno. Es que lo tienes. Pero espérate un momento. Dice, el sistema europeo no puede copiar la flexibilidad estadounidense, pero sí flexibilizar los procesos de escleróticos que tenemos en la Universidad Española. O sea, yo creo que los planteamientos de revisión. Pero lelo... Quiere implantar nuevas tecnologías. Cosa que no se hace porque la Universidad Española está esclerotizada. Y todas las humanidades dependen mucho del futuro que las nuevas tecnologías implanten en las humanidades. La supervivencia del conocimiento va a pasar por las TIC. Y este hombre, Castells, fue de los primeros, y lo sabéis muy bien, que dijo, si no caminamos de manos de la tecnología y de la digitalización de la vida académica, no llegaremos a ninguna parte. A mí, como punto de partida, ¿qué queréis que os diga? Me convence. Que os va a gustar, ya veréis. Y el autogobierno de cada universidad, que hemos visto que ha dado muy malos frutos, con plagios, con másteres que se regalaban, con cero vigilancia por parte... Tiene que haber alguna coordinación, un control de que se cumpla la ley de buenas prácticas en la Universidad Española. Quiero decir, lo que él dice a mí me convence y me gusta. Que luego lo haga bien, que luego lo haga mal, que no sé qué, no sé cuál. Pero contará con un equipo. Ahora, ¿qué es lo que le dicen los rectores a Pedro Sánchez? Que lo ha desgajado de ciencia. Que eso tenía que haber ido con un solo ministerio, que no sé qué, que no sé cuál. Pero bueno, eso ya es a nivel organizativo. Pero en cuanto teórico, Castells, insisto, que tiene libros en tropecientas editoriales y es reconocidísimo en el mundo entero, parte de una premisa muy positiva, que es su propia trayectoria y lo que ha dicho y lo que ha escrito. A mí, desde luego, me convence. Ese micrófono, a los tíos de recuperación. Es que estoy, es que yo, de verdad, de verdad, yo soy un giplático. Sí, que no, no, hombre, que no, que sí, que sí, que a mí, a mí, oye, siempre que vaya un alumno a una universidad para que le laven el cerebro, está genial. Bueno, escucha, déjame terminar, que yo te he dejado a ti. No, 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 claro, claro, sobre todo en la universidad, sobre todo en la universidad catalana, que les prohíben entrar, que les prohíben entrar a los alumnos. Pues habrá que arreglar eso. Eso, eso, este señor estaba a favor de eso, pero es que se nos olvida lo que ha hecho este señor hace dos días y todos estos. Es verdad y tenéis toda la razón y en eso os la voy a dar, que es como, oye, pon ahí a un mono de feria, si está desdotado de funciones, pues puedes poner las tijeras. Pero hombre, hay que tener un poquito de higiene, hay que tener un poquito de higiene democrática. No puedes, me estás vendiendo que, hombre, vamos a esperar a criticarles, cuando me estéis diciendo en la misma frase, hombre, lo has puesto porque tienen que cumplir, da igual que sean buenos o malos, no, hombre. No, 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 nadie ha dicho eso. Con mis colinas del norte, con los de Valencia, con los de no sé qué, entonces claro, les tengo que repartir los puestos. Esto no es un tema de valía. No, 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 aquí da igual la valía. Aquí tengo que colocar a todos estos, bueno, dale, dale un puestillo, hombre. En este caso concreto, en este caso concreto, es cuota, claro que es cuota, solo que Ada Colau, en vez de elegir a ella misma, ha elegido a alguien que va para ese puesto. Alberto, fíjate qué tontería te voy a decir. Por lo tanto, mira, es un doble de vuelo. Oye, hubiera estado bien que en lugar de por cuota hubieran puesto lo que ellos realmente quieren, a la gente buena que quiere, hombre. Eso es lo que ha echado Ada Colau, por lo tanto, estarás de acuerdo, que eso sí que es alucinante. Ya, ya. Fran Simón, estando de acuerdo con Ada Colau en el nombramiento de un ministro de Podemos del gobierno de Pedro Sánchez. Oye, eso es único. Esto es, claro, esa vena socialista que te sale, cuando transversan las palabras que dice el de enfrente, ¿ahora qué me vas a prometer? ¿Un ave o algo? Prométeme o dame unos millones. Oye, te puedo prometer. Un riego de millones gratis o un albo. Bueno, un albo, claro. Un cost. Claro, es verdad, como vamos a quitar el puente aéreo porque contamina mucho. Pues exacto. Hombre, se irá, imagino que dentro de esta paranoia que tienen con el tema, se irán a hablar con la Greta, a Nueva York, el vicepresidente y ella, y hay que quitar el puente aéreo de Madrid-Barcelona, que es un caos, estamos destrozando el mundo. Claro, Alberto, defiende esas políticas. ¿Por qué es que estos que tienes puestos, estos que han puesto, son eso? Es que son de chiste. ¿Cuál? Es que, mira, a mí hace un mes me dicen esto y sacamos cuatro o cinco chistes. Pero si estaba anunciado hace un mes. Mira, Yolanda... Hombre, claro, estaba anunciado hace un mes o dos. Yo hace dos meses que ella lo sabía. Yolanda Díaz, que tiene otra trayectoria intachable, lo que ha dicho también, es de lo más loable. Abordar la derogación de muchos aspectos lesivos de la reforma laboral abrobada en 2012 por el Ejecutivo del Partido Popular. Elaborar un nuevo Estatuto de Trabajadores. Y lo que he dicho antes, prohibir la posibilidad de despido por asuntismo laboral, por bajas, por enfermedad. Revisar los convenios colectivos, los convenios de empresa, etcétera, etcétera. O sea, esa revisión... Vamos a ver, que nadie despide a nadie por estar enfermo, que es ilegal, amigo. Que eso es ilegal en este país. Ha habido... Fran, ha habido varias casas. Por favor, os puedo pedir que abréis uno a uno, aunque discutáis, pero con un mínimo orden, para que se os oiga todo. No, no, Tostillos, que eres el principal culpable. Bueno, ahora está siendo Fran. Tienes toda la razón. Venga, adelante. No, no, solamente yo quería recordarle que hay casos concretos actuales. Sí, sí, por lo tanto se puede. Dos, ilegales. A la, el empresario que lo haya hecho a la cárcel. No, 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 dos casos en los que se ha permitido. Por eso es importante esta modificación. Nada más, nada más. Solamente te aportaba ese dato para que en tus conclusiones lo integres. Nada más. Yo volviendo al tema de los ministerios, la duda, a lo mejor Alberto me puede sacar de dudas, es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, antes decías que va a hacer un pedazo de equipo, ojalá, porque le da bien a todos. Que quiere, que quiere. Pero creo que tiene a Paje, a Vara, a Lambán muy calladitos y me da que también habrá que compensar por ahí en estructuras territoriales socialistas que están tragando lo que no está escrito porque ya habían dicho antes, y esta gente no son como Pedro Sánchez, que dicen una cosa hoy y otra mañana, sino que parece que tienen los pies en el suelo. Y que habían dicho que esto no se podía permitir, y ahora están todos callados y escondidos. Yo imagino que esperando que haya una compensación ministerial. Vamos a verlo. No, no, no. Hombre, José Antonio, ¿Paje dónde pensamos que está Paje? A lo mejor está en alguna tienda buscando algún producto para el número dos de Paje. Ojalá haya una compensación. Y ha votado, ¿verdad? A favor de este avión. A favor. Ah. Es que eso hay que contarlo. Ojalá. Es que eso, que lo sepa la gente. A ver, ojalá haya una compensación. Pero las personas que mencionas están calladas no por compensación, sino por miedo. Es decir, para poder seguir en sus territorios estando, ni más ni menos. Porque saben, y la experiencia ya se ha demostrado, que aquellos secretarios generales de territorios que se oponen a Pedro Sánchez son democráticamente relevados. Democráticamente relevados. Democráticamente relevados, ¿quieres decir? No, es purgados. Democráticamente relevados. Incluso algunos que apoyaron a Pedro Sánchez. También. Pero bueno. Por eso Susana Díez fue apoyado. Eso eran otros temas. Por lo tanto, no es una cuestión. O sea, Pedro Sánchez no tiene que dar nada. El partido está lo suficientemente integrado. Es decir, o estás con Pedro Sánchez o no estás. Y si no estás con Pedro Sánchez, quédate callito para poder existir. Por lo tanto, eso lo tiene muy... No es como Pablo Elézio, que tiene un partido que opina, que tiene tensiones. No, no. El PSOE es sanchismo. Es decir, de la A a la Z es Pedro Sánchez. Y los que quedan son los que están callados. Por lo tanto, no tiene que compensar. Y puede precisamente hacer eso. Puede poner de ministro de lo que quiera a los astronautas. Porque nadie le va a decir lo mío. Porque lo suyo es quédate quietecito. Me encanta la democracia del PSOE. De Pedro Sánchez. No mezcles a Pedro Sánchez con el PSOE. Ah, no. Es verdad, es verdad. Es como los seres. No, no. Los que robaban no eran del PSOE. Eran de otro sitio. Yo mantengo que el PSOE es un poquito más que Pedro Sánchez. Ah, sí. Ya se ve. Y un poquito diferente incluso. Que ya se ve. Que ya se ve. Que lo vemos... Chávez, exorciante de Griñán. Hay un montón de gente. Chávez, Griñán, es diferente, ¿verdad? Hay algunos otros también que hicieron algunas cosas por España. ¿Sí? Algunos otros. Bueno, pues, ¿dónde están esos otros? Felipe González, Alfonso Guerra. Algunos están fuera del partido. Algunos están fuera del partido. Algunos están fuera del partido. Otros están en los bordes del partido. Votando a favor de que Esquerra esté contigo, de que Bildu esté contigo y de que todo esto. Pues esos. Esos que se han ido, que les han pegado tiros, amigo. Los que están en contra de eso, existen. Sí, claro. Por eso digo que hay un PSOE más allá de Pedro Sánchez. Porque evidentemente hay un PSOE que no quiere eso. Que no lo quiere con buenos ojos que Sánchez se apoye en los proletarras, me imagino. Bueno, como el propio Pedro Sánchez le veía mal antes de ayer. Pero hay algunos que lo veían mal ayer y hoy. Hay gente en el Partido Socialista que está en contra de pactar con Bildu, porque está en contra de pactar con Bildu, no porque lo tenga que decir durante un día. Entonces, pues cuando pase Pedro Sánchez... Pero como tienen esos principios tan sólidos, les da igual y votan a favor. No, no, no. Pues a veces a alguno... Esos son principios. A la gente hay que pedirle la valentía que pueda dar. Sinceramente. Y si se juega la acta de diputado, no es demasiado bueno. Pero vamos a ver, que son procuradores en cortes del gobierno español. Pero ¿cómo que hay que pedirles? Pero macho, que tienen que ser gente responsable con principios y valores. Que sé lo que quieres decir y sé lo que deseas que pase en la vida. Pero entre el deseo, entre la utopía y la corrección, hay muchos grises y hay muchas cosas en juego. Y hay muchas vidas profesionales. Que son gente que tiene que respetar la institución. Por supuesto que sí. Que me estás diciendo veladamente que esa gente no tiene valores. Sí, claro que sí. Pero a lo mejor me equivoco yo. A lo mejor me equivoco yo. Y hacen más estando dentro, luchando y promoviendo que los que por ejemplo no nos fuimos y ya no importamos una mierda. A lo mejor tienen razón ellos y es mejor presionar de dentro. ¿Quién soy yo para decirles qué es lo más valiente? Porque ya me contarás tú lo que he conseguido cambiar el partido estadista. Nada. De hecho, cabe más Pedro Sánchez. O sea que, oye, pues igual están acertando Vara, Lambán y todos en que vamos a estar un poquito callados ahora y a ver qué pasa mañana. No lo sé. No sé qué es lo correcto. ¿Te imaginas que hubieran cogido y hubieran dicho todos los diputados que dependan de mis circunstancias? Me implosiona el partido socialista, claro. No sé si implosiona. Pero es que esto no lo haces público. Tú hablas con él y dices, oye, mire, estos señores no van a votar a favor de esto. Punto. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Exploren otras vías. Explora, Pedro Sánchez, otras vías. Vamos a ver, ¿qué pasa? Exploren otras vías profesionales. ¿Qué pasa que va a dejar de ser presidente de una comunidad autónoma? No. Bueno, que sí, que yo te entiendo. O sea, que yo sé la valentía que pides y la decencia que exiges y todo eso. Bueno, un poco de honor a un procurador en cortece de... Bueno, sí, no estaríamos en España. De todas maneras, la habilidad de Pedro Sánchez consiste precisamente en montar un núcleo duro con Adriana Lastra, que fue su fiel escudera desde el principio cuando fue defenestrado por la ventana de Ferraz. Y salía... Como Ábalos, el único que le acompañó. Efectivamente, Ábalos y, bueno, pues Carmen Calvo. Y ese es el núcleo duro en torno al cual ha organizado todas las negociaciones con Esquerra Republicana. Pero el tope que va a tener, y es otro de los hándicaps de Pedro Sánchez, va a ser la aprobación de los presupuestos del Estado del que depende la vida económica del país. Y ahí va a tener enfrente a toda la oposición e incluso a los dubitativos, a los de me abstengo, ¿no? Y eso sí que es preocupante. Es decir, ¿qué hace un país que está prorrogando, que no le aprueban los presupuestos en las cortes, etcétera, etcétera? O sea, entonces, efectivamente, yo creo que, y ahí estoy de acuerdo contigo, hay un socialismo que no transige con los asesinatos de ETA. Y en ese sentido, yo creo que Pedro Sánchez era muy simbólico en el debate que hemos visto estos días, como miraba solamente, yo me fijé muy bien, al rostro de sus socios. Miraba a Rufián, pero mirándole a la cara, así como con toda la atención, porque él dramatiza mucho en esas sesiones parlamentarias, y miraba a Pablo Iglesias. Pero yo me fijé muy bien que prácticamente al resto de candidatos y de la oposición hice una falta enorme de educación, que es que, oye, si te están hablando, no agaches la cabeza y te pongas a escribir en un papel, porque yo decía, pero bueno, este hombre, a alguno le tuvo que decir, mi no me estoy en la cara, pero que estoy hablando con usted. O sea, yo no sé qué tipo de puesta en escena este redondo le dice que haga en el hemiciclo, que es vergonzoso. O sea, lo mínimo que se exige a un máximo a un candidato a ser presidente del gobierno es que escuche con atención y con respeto lo que le están diciendo educadamente desde el estrado. Y eso yo creo que lo hace fatal. Y además, con gestos muy feos que ha habido estos días de Navidad, entre ellos una chulería, gestos de desprecio, pateos, gritos... Yo creo que hemos asistido a un gallinero esperpéntico, y a mí eso empezar así... Lamentablemente es en el que se está convirtiendo el Congreso de los Diputados. Sí, 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 a mí eso me produce inquietud y decepción. Alberto, los bares españoles y las calles no tienen que tener reflejo en el Congreso. Pero no, pero que estamos... O sea, que esa polarización y esa agresividad se ha trasladado... Esa crisis moral que sufre España y la Europa Occidental, evidentemente, se nota. Pero más que crisis moral... La sede de la soberanía nacional debería ser un lugar de respeto y de diálogo y no un gallinero como una taberna. Debería, debería. Reconociendo que sí, que en muchas tabernas hay ese tipo de jolgorio, no te veo defendiendo que deba ser así el Congreso. Yo he sido desde el primer día el máximo defensor, pero no solo eso, sino de que hay que ir vestido de una manera respetuosa y elegante. Vamos, yo pondría hasta las corbatas, no sé cómo decirte. Para mí el Congreso de los Diputados es lo más de honor y de respeto que hay en un país. Claro. Pero es que no entro al detalle. Quiero decir, pero claro, votamos lo que votamos, tampoco vamos a esperar que votando lo que votemos luego va a haber ahí... Pues no votéis esas cosas. Oiga, no me lo diga a mí, que yo voto con esa burra. El problema es que votamos, queridos míos, estamos todos de acuerdo, listas cerradas. Ese es el problema que tiene España. Que dentro del pelotismo que hay, dentro del servilismo, el clientelismo dentro del partido, elige al candidato después de Puñaladas y después del Julio César de Sespir, y de repente aparece un candidato, pop. Y ese candidato, pues como lo que pasó con Pepo Hernández, querían colocar a... Que por cierto, es otro ministrable, o sea, Pepo Hernández, que el pobre hombre no llegó ni a asomar la cabeza por el Ayuntamiento de Madrid, resulta que le van a dar una cartera, o sea, un hombre que no había por dónde cogerlo en todos los planteamientos que había hecho. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, son las que el pueblo español no puede tragar con ellas. Es decir, queremos gente de sobrado prestigio, queremos gente preparada, queremos gente ejecutiva, que tome decisiones. Pues de momento no vamos bien. Pues ahí están los de Podemos que defendíais. Bueno, mira, Pepo, si vais a los bares y en vuestras cenas de Navidad, me da que lo que quieren los españoles no es gente tan así. Quieren los míos. Yo lo que más he escuchado en redes sociales es los míos, los míos, de unos y otros. Bueno, pues algunos ya lo han conseguido. Ya tienen a los suyos. En fin, y nosotros les preguntamos, ¿podrá Pedro Sánchez cumplir sus compromisos con sus socios sin saltarse la ley? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa, porque hoy queremos hablarles de cine. 1917, una película que ha sido toda la revelación de los globos de oro. Hoy vamos a contarles en qué consiste este fantástico film de Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora mismo. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Mire que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractorfe. En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental, en el Distrito Televisión.